Pues mi vecino que lleva toda la mañana con el taladro haciendo agujeros y cuando se para un rato digo a la mía, voy a grabar porque voy a hacer un vídeo corto. Me pongo a grabar... Etmx. Es todo lo que hay, vivir en sociedad. Si yo tuviera el guantalete de Thanos me quedaba solo. No en el mundo, en el universo. No me gusta la gente. Buenos días, debo decir una cosa en favor de Windows. Estoy en Windows como estáis viendo. Estoy en Windows 10. Tengo la webcam de siempre. Estoy en el equipo viejito, mi equipo de 2015. En la webcam de siempre, la Logitech Streamcam. Solamente tengo una luz. El foco es que estoy señalando. Uno como ese New Wear barato de Amazon. Acá tengo uno enfrente. No tengo la luz del techo y no tengo los focos de ayuda que me pongo siempre en Linux. La habitación está prácticamente a oscuras. Solamente ese foco. No tengo la ventana abierta. Tengo una una rajilla así para los ruidos. Y fijaos qué iluminación. Cómo me recoge la webcam en Windows mucho mejor que el Linux. Esto debo decirlo. Las cosas hay que decirlas. El Linux nunca consigo con tan poca luz. Ni con tanta, diría yo. Porque a lo mejor la webcam con los drivers que mete Windows porque no le he instalado los drivers de Logitech, sino los que pone Windows por defecto. ¿Da mejor calidad la imagen? No lo sé. Pero yo sé que solamente tengo un foquito aquel y ya está. Y no tengo que hacer tanta virguería como el Linux que pongo aquí que parece un circo de luces. Dicho esto, bueno, os quería comentar una aplicación para tener la webcam aquí flotando en el escritorio Windows, como lo tengo yo por aquí. Ya sabéis que yo normalmente cuando grabo el Linux para enseñar el escritorio, pues me pongo una ventanita flotando que la voy moviendo. Normalmente uso guseview. Uso mpv por terminal. Otras veces pongo el OBS Studio. Le agregas aquí. Vamos a iniciar. Vamos a abrir un S. Ahora martillazo. Ay, madre mía. Bueno, aquí simplemente agregamos una dispositiva de factura de vídeo y agrego la webcam. Pero qué pasa? Que si pongo la webcam dentro de OBS y tengo solamente un monitor como tengo ahora, si yo minimizo OBS Studio, no me veo el hocico. Entonces no llevo un cálculo de si estoy mirando bien, si estoy hablando, etcétera. Hablando sí porque me refiero a que no me veo. Entonces yo ya no tengo esa ayuda de verme. Cuando tengo dos monitores, en el monitor de la izquierda tengo costumbre de poner OBS para monitorizarme el escritorio y la cámara. Y en el monitor de la derecha, entonces pues voy haciendo cosas. Si lo pongo dentro de OBS con un solo monitor y la webcam dentro de OBS, si yo abro una aplicación, ejemplo esto, ok, y me tapo y tapo lo que quiero enseñar con mi webcam dentro de OBS. Entonces por eso tengo, cuando tengo un monitor solamente una pantalla, me gusta tener la imagen flotando. Así que veis que esta aplicación también se mantiene por encima siempre de las demás cosas que abres. ¿Veis? Y ya está. Y diréis, bueno, ¿cómo se llama esa aplicación de OBS que estás usando? Bueno, aparte de eso, fijaos, tengo simplemente Firefox, Brave, Forward 2000, que en Windows es el único que uso, Samsung Magician para actualizar los mantenimiento de los SSD de Samsung, OBS Studio y ULC. Y ya lo tengo parecidamente nada más. Yo en Windows uso poco, lo mismo que en Linux, vamos. Entonces, ¿cómo se llama esta aplicación? Esta es la aplicación que yo quería hablar hoy de ella, ¿no? Pues se llama webcam PIP. Ya sabéis que PIP es eso de inglés PIP, ya que se queda flotando la ventana de vídeo tal y cual. La podemos buscar en la Microsoft Store, en la tienda Microsoft. Yo no tengo sesión iniciada. De hecho, la instalación en Windows 10 es offline, es decir, que no instalé Windows 10 con una cuenta de Microsoft. Si la instaláis sin internet, se podéis hacer, y en Windows 11 también. Podéis instalar un offline sin cuenta de Microsoft. Pues aquí la tienda, inclusive, me ha dejado instalarla sin tener la sesión iniciada a la tienda. Yo solamente os digo eso. Bueno, ponemos webcam PIP. Veis muchas. Pues esta que se llama PIP, webcam PIP. Para ponerla más completa, la podemos poner PIP. Picture in Picture. Ok, ya estaba yo pensando que PIP, 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 PIP. Bueno, pues es gratuita. Y veis aquí una aplicación simple de webcam para tus streamers, para tu streaming, etcétera, para tenerla ahí flotando. En Linux ya sabéis lo que uso. En Mac os suelo usar una que se llama Hang Mirror, espejo de mano, que es de pago, para tenerla flotando. Y bueno, pues aquí tengo esta gratuita y ya está. Pues eso simplemente le dais a instalar. En caso que no la tengáis, vuelvo a repetir, a mí me la ha dejado instalar sin tener sesión iniciada en cuenta. De hecho, no lo tengo con una cuenta de Microsoft. Y nada, una vez que la tengáis instalada, pues la abrís y se pone aquí flotante. Yo me voy a poner aquí en medio para que me veáis. Ok. Bueno, la aplicación es bastante sencilla. Si pasamos el mouse, el puntero. Bueno, aquí una sin interrogación con ayuda. Esto es para... Te pone aquí Windows 6 PIN. Está pinchada, ¿no? Si le picas aquí, se te pone pantalla completa. Ok, algo leído. Ok. Cleto un PIN para full screen. Si yo le pico, se pone pantalla completa. ¿Veis? Le vuelvo a picar aquí y se me pone aquí nuevamente la pantallica. Esto es para mover el zoom. Yo la tengo centrada. Es como se pone por defecto, pero si tenéis de una esquina y queréis que apunte más para allá, más para acá, desde aquí se puede. ¿Veis? Picáis aquí y va moviendo para acá, va moviendo para acá, para abajo, para arriba, el zoom más o zoom menos. Ok. Y ya está. Es decir, que no tiene tampoco mucha mucha pérdida. Esto es para resetear la valorización y ponerle valores de defecto. Esta, el efecto mirror. Es decir, si la webcam te pone mirando para allá, para cuenca, que es como me sale por definición. Digo, bueno, yo si yo normalmente tengo costumbre de ponerme a la derecha las cosas que hago a la izquierda, pues entonces le doy para el efecto mirror. El efecto espejo yo pongo aquí y si yo enseño el navegador aquí, pues estoy mirando para allá, para lo que estoy enseñando. ¿Y qué más nos quedaría? Esto sería cambiar la fuente. Yo tengo dos cámaras. Tengo dos cámaras ahora mismo conectadas, la Logitech, la String Kang, que es con la que me alumbro el hocico. Alúmbrame, alúmbrame a mí. ¿A quién no le va a gustar un del siglo dos antes de Cristo? Un batisterio, batisterio. Alúmbrame, alúmbrame. Bueno, yo tengo esta y tengo la de... Bueno, que no sé, no tengo esta, pero tengo la de... Cuando hago un unboxing, otra tengo pinchada así con un brazo, que es una C920 antigua. Si yo le pico aquí para cambiar a la fuente, ¿veis? Y no tiene lag ninguno, no tiene, no tiene, no tiene lag, no tiene retraso. Es todo un tiempo tope flama, tope flama. Le vuelvo a picar. Inclusive, pues, inclusive, no nos, con esto no nos tendría que hacer tanto invento, simplemente picar ahí la fuente y ya está. Pues esto es una aplicación, ya está, sencilla, gratuita, la tenéis disponible en la tienda de, en la tienda de Microsoft, que también hay aquí pingüino. Y nada, pues simplemente es, requerido el sistema, opiniones, nadie, nadie la ha opinado. Tiene una puntuación de 4,7, pero ya puedo decir yo que, que funciona bastante bien. Y relacionado, pues, aplicaciones relacionadas que no vamos a abrir, porque, ¿para qué? Venga. Y si tenéis cuenta, si la queréis usar y tenéis cuenta, sesión abierta aquí, en la tienda de Microsoft, calificar y opinar, pues, me gusta mucho porque me la recomiendo el calvo de yo-yo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y ya está. Así que bueno, ya sabéis, yo, yo la encontré por casualidad navegando la tienda hace ya tiempo, tiempo, bastante tiempo. Y no he querido probar otras. También os digo la verdad que no he querido probar otras porque yo simplemente la uso para, para mostrarme, ¿no? Para mostrarme el hocico. No la uso para grabar desde ella, para grabar desde la webcam. Existe OBS Studio. Y esto es útil. Ahora las perras de la vecina, el talador del vecino. Y esto es útil para, para, si tenéis simplemente una pantalla, un monitor conectado al PC, como tengo ya en este momento, y os queréis monitorizar siempre, en todo momento, ¿no? Porque si os ponéis dentro, vuelvo a repetir, os ponéis dentro de OBS Studio, con las opciones de OBS Studio, pues, si minimizáis OBS, ya no os veis la webcam. Así que, venga, espero que os sirva. Y bueno, aquí ya está liando una cosa entre perros, una cosa, vamos a ir despidiéndonos. Venga, chao, y ya sabéis, like, suscribe, etcétera, etcétera, etcétera. Envíad este vídeo que hay mucha gente con Windows y mucha gente que le hace falta esta aplicación, por supuesto. Ok, venga.